¡Sol Menéndez Perrone! Bueno, recién hablaba con tus compañeras, ¿no? ¿Pasó la bronca? Sí, sí. A ver, es un partido... La verdad que fue peleado y demás. Nos queda esa bronca, pero muy poquita. Ya cambiamos el chip, que es lo que tenemos que hacer para lo que viene. Así que, más que bronca, ya tener la cabeza fría y pensar mañana seguramente con el análisis y demás los errores que cometimos y corregirlos para el partido que queda. Saliste con mucha bronca. ¿Qué pasó? Sí, porque tuve un golpe en el gemelo. Ya venía con un golpe del partido de Liniere en el mismo lugar. Y me volvieron a pegar ahí y se me termina calambrando el gemelo porque piso mal y ahí se me puso duro. Bronca por eso, porque no pude seguir. Pero bueno, obviamente le dejé el lugar a una compañera para que entre fresca y no estar al 50%. Te pregunto, Sol, porque bueno, ustedes fueron dominadoras gran parte del partido, ¿no? Y en un momento se notó como que se habían quedado un poco. ¿A qué se le atribuye, digamos, ese bajón? Y yo creo que tuvimos un muy buen primer tiempo. No sé si de los mejores del año, pero sí le llegamos mucho. No tuvimos claras chances de remate a largo, pero sí mucha llegada que por ahí nos faltó esa última. Y yo creo que también mucho calor hizo, muchísimo calor y muy intenso. Porque todo el tiempo atacando, por ahí nos faltó un poco más de control en el medio y tenerlo un poquito más. Creo que fue un desgaste bastante grande. Pero yo creo que fue más que nada por eso. Y después también el viento cambió un poco, eso también. El Fortín tiene otras dimensiones a las cuales por ahí no nos terminamos de acostumbrar. A lo que estábamos acostumbrados en el predio. Pero bueno, también lo vemos de una forma de que también le sacamos provecho en las jugadas de ataque. Lo que pasa es que no las pudimos concretar. Entonces con el diario del lunes más vale. Ves esas cosas como que por ahí fueron malas. Pero si hubiésemos hecho los goles estaríamos hablando de otra cosa. ¿Cómo se puede llegar a plantear ahora? Porque bueno, es un partido neutral. Obviamente creo que si hay alargue hay penales, ¿no? Sí, sí, hay penales. Sí, ahora pensar en la semana como hicimos todo el año. Hemos pasado un montón de estas cosas durante el año. Y siempre levantamos cabeza. A ver, es fútbol y no se gana por merecimiento. Los goles hay que hacerlo. Así que para la próxima tratar de afinar un poco la puntería. Acomodarnos un poquito mejor en las marcas. No estar tan distraídas en algunos momentos. Porque Municipales tiene buen equipo. Tiene buenas individualidades. Y creo que eso fue una diferencia. Que obviamente siempre tenemos que estar atentas. Como ellas tienen que estar atentas de nuestras individualidades. Somos dos equipos muy buenos. Y se define por detalle como pasó el domingo. Sol, llegás sin ningún inconveniente. Sí, sí, ahora me voy a hacer unos masajes medios mágicos para estar. Pero sí, sí, vamos a estar como sea. Pero vamos a estar, sí, sí. ¿Qué significó el apoyo de la gente? Y la verdad que fue buenísimo porque lo sentimos. Es muy emocionante también ver jugar en el Fortín primero. Que ya nos estábamos acostumbrando. Y ver a toda la gente que nos acompaña siempre. Y la gente de Villamitre, que siempre lo digo, siempre nos apoya. Así que nada, eso está buenísimo. Las nenas de sub 15, la nena de escuelita. Ese sentimiento que tienen por el club. Las nenas, es re lindo verlo. Y cómo va creciendo. Es más, a la mañana en el evento jugamos con las chicas. Y se nota, ¿viste? Se nota que ya tienen ese sentido de pertenencia. Y está buenísimo que ya lo tengamos de chiquitita. Y que sigan creciendo y que sigan avanzando futbolísticamente. Y que encima tengan la oportunidad alguna ya de entrenar con primera. De entrenar en el Fortín. Y de irnos a ver que eso para ellas es re motivante. A propósito, de pequeñas que entrenan con la primera. Una de ellas es Flor Romero, ¿no? Y cuando terminó el partido, fuiste a protegerla, a abrazarla. Porque estaba, realmente había quedado muy mal. Y sí, Flor es hincha. Es fanática de Villamitre. Y además, viene de los 14 años entrenar con nosotros. Que siempre cuento la historia porque nos mataba mensaje en el Instagram. ¿Cuándo entrenan? ¿Cuándo puedo ir? ¿Cuándo hay una categoría para mí? Y pobre, nunca le llegó el momento. Y ahora es titular indiscutible. Porque la verdad que la rompe la chiquita. Y es mi debilidad, es la verdad. Así que nada, siempre acompañando a las más chiquitas. Las más grandes en ese sentido. Y nada, que son cosas que pasan. Y está bueno que ella ya lo viva de tan piba. Que por ahí son cosas que nosotras no vivimos. Y está bueno que lo vivan de chiquita. Y que levanten cabeza. Y saber que hay siempre que el fútbol tiene revancha. Las dos últimas. Dos en una. Bueno, hablabas recién del sentido de pertenencia. Lo que es Villamitre. Ustedes llevan tres años, creo. ¿Qué ha significado para ustedes? ¿Cómo ven, digamos, este momento desde que llegaron al club hasta ahora? Y sobre todo, siempre desde que están disputando finales, partidos importantes. La verdad que es un proceso que empezó de menor a mayor. Y creo que este año logramos estar, digamos, no sé si en la cúspide de la pirámide, pero cerquita de lo que queremos nosotros, de lo que queremos lograr futbolísticamente. Creo que como grupo siempre, siempre tuvimos un buen grupo. Y siempre hablando y aunque tengamos diferencia y demás, siempre llegando a un acuerdo y eso es lo más importante. Pero la verdad que estamos muy cómodas. De a poco vamos conquistando espacios y eso está buenísimo. Que también tengamos el apoyo no solo de los familiares, por ahí de los familiares de escuelita y demás, sino que también se ve el apoyo del club. De irnos ganando el lugar, esto es así, es fútbol femenino y es en todos lados. No es que porque sea Villamitre va a costar, cuestan todos los clubes y es un cambio de paradigma y un cambio de cabeza para todos. Pero bueno, lo vamos logrando y la verdad que el empuje desde abajo, desde las más chiquititas, nos sigue dando esa motivación para nosotras seguir creciendo y seguir dándole las mejores herramientas para ellas en el futuro. Vemos que cada vez se van sumando más pequeñas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entre escuelita y sub-15, yo siempre digo, alrededor de 50 nenas es una barbaridad. Vamos a tratar de ver si el año que viene, como decían otras notas, podemos sumar reserva, podemos hacer cambios de horario, agregar un día. Como todo. A ver, llegamos acá y no había escuelita, ahora hay, tenemos 30 nenas en escuelita, 15 en sub-15. Entonces, de a poquito todo lo vamos sumando y vamos conquistando lugares. Pero bueno, es todo de a poquito, paso a paso y tener paciencia que vamos a ser uno de los clubes que va a tener un buen semillero en el fútbol femenino. ¿Llegás sí o sí a la final? Sí, sí, como sea. A ver, la final del año pasado la jugué lesionada, esta como sea. No, 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 obvio, siempre para el equipo. Obviamente que si no estoy al 100 no jugaré, pero estaré donde sea, pero sí, voy a estar al 100 seguramente. Gracias Sol, como siempre. Gracias Oscar por todo.